Este vídeo solamente es para gente que quiera comprar pisos en Asturias baratos, de verdad, si no, Nes. Pasar a siguiente. Tres habitaciones, trastero, 30.000 euros. ¿En qué zona? En el Concejo de La Viana, concretamente en Tirania. Te vendo este piso que te aseguro que va a volar en cero coma, porque es el típico bongolín que pones a las puertas del colegio y los niños se vuelven locos. Pues en este caso, toda la gente que estáis siguiéndome en las redes sociales, sabéis que esto es un chollo, como todos los que tienen en Mocova. Tres habitaciones, cocina reformada, baño reformado, despensa, trastero y un patio donde puedes hacer una barbacoa o poner la piscina. Obviamente no es un palacio de barbacoa, pero perdona, te recuerdo que son 30.000 euros. Mirad, plato de ducha, todo al exterior. ¿Dónde tenéis que llamarme? Al 665089270. Sígueme en las redes sociales, comparte y este piso se vendrá. ¡Chao!